La verdad nosotros no sabemos ni de cacería, nosotros no sabemos de pesca, nosotros somos trabajadores, por eso la cultura no compara con de acá. El departamento del Guaviare siempre se ha caracterizado por recibir un flujo constante de personas que vienen de todas las regiones de Colombia. Aquí vienen a buscar nuevas oportunidades en este territorio lleno de riqueza y diversidad. Hay dificultad en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda. Vemos cómo están en este momento los Embera viviendo acá en el municipio de Calamar en situaciones precarias. ¿Podrán los Embera Chamí con la ayuda de la Procuraduría comenzar a adaptarse a su nueva realidad? Esto es La Procú TV. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Chami es como una montaña, viene raizándose como eña. Chami es una eña de mucho antiguamente, los mayores de nuestros abuelos, viene nombrado como una eña en Benachami. ¿Quién te enseñó a tejer? Me dejaron tejer, es mi papá desde niña. Yo me aprendí lo que él estaba indicando y yo me aprendí. ¿Cuál es el material de esos collares? En el departamento del Guaviare tenemos la fortuna de tener diversas etnias indígenas. Tenemos los Nucat, los Jiu, tenemos los Tucano, Tucano Occidental y ahora el Guaviare tiene también en Benachami. Sin embargo, un grupo de seis familias de la etnia en Benachami, oriundos del Valle del Cauca, han sido reubicados aquí en el municipio de Calamar por cuestiones de seguridad. ¿De dónde vienen los en Benachami? Nosotros del Valle Cauca, nosotros venimos verdaderamente como desplazados, los dejaron acá como embalados, embolotadas, que verdaderamente no están comparados como indígenas que viven por acá. Nuestra costumbre y costumbres de por acá no es igual. La verdad, nosotros no sabemos ni de cacería, nosotros no sabemos de pesca, nosotros somos trabajadores, nosotros trabajamos nuestras artesanías, cultivamos. Aquí en el Guaviare, para nosotros el terreno no se ayuda en esa parte, no lo amaña, no sirve para nosotros. La dificultad, o digamos que la situación que tiene el Guaviare con respecto a sus comunidades étnicas, es la dificultad en la diversidad cultural. Nosotros siempre en el Valle Cauca tenemos esos cultivos de tomate, de pimentón, de habichuelas, ya que en este momento no tenemos nada. Hay dificultad en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda, y así es en diferentes sitios en el departamento del Guaviare, con diferentes etnias. Lo más importante en este momento para la Procuraduría, garantizar los derechos fundamentales de esta comunidad. Desde la época prehispánica, el departamento de Guaviare ha contado con la presencia de indígenas. Estos pueblos viven en la actualidad en resguardos, cuya propiedad colectiva es reconocida por el Estado. La Procuraduría es la voz de las comunidades y las minorías más vulnerables para hacer valer sus derechos. Nos trajeron aquí al municipio de Calamar Guaviare, nos comprometieron que era un sitio mejor. Nos mintieron, nos comprometieron, nos iban a dar viviendas, casas, un terreno bueno para los cultivos. ¿Cuánto llueve? ¿Cuánto llueve? Aquí es menos de la agua. No hay estoba. Ahí nos aguantamos. Esta es una de las casas donde vive una de las seis familias aquí en el municipio de Calamar. Hola Angie. ¿Esta es tu casa? Sí. Está hecha la casa con plástico y alrededor son lona y así el piso son tierra. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Vivimos tres. Tres personas, incluida tu abuela. Sí, a mi abuela y mi marido. ¿Cuál es la diferencia de esta casa que tienes aquí en el Guaviare con la casa que tenías en el Valle del Cauca? En el Cauca yo tenía la casa así en lámina y alrededor era pura de madera en piso también. Todo era así y pues así servicio de baño también tenía todo, pero acá no tenemos la necesidad. La comunidad en Berachamí que está ahorita en Calamar llegó en el 2020 víctima de desplazamiento por el conflicto cultural que hubo y llegó a Calamar a ocupar un espacio en el resguardo indígena del Itilla, donde hay otra comunidad de indígenas, pero que tienen costumbres diferentes. Ahí nos empezamos a mirar nuestras culturas y culturas de ellos, nuestro costumbre y costumbres de por acá. Por eso la cultura no compara con de acá. Cuando escuchamos estas necesidades básicas y las situaciones en las que se encuentran, decidimos tomar la, digamos que la iniciativa de trabajar conjuntamente. Ya ellos fueron al despacho de la Procuraduría Regional, hablamos, se les explicó qué íbamos a hacer. La idea es poder lograr que ellos se legalicen, que ante el Ministerio del Interior estén reconocidos como asentamiento étnico, como comunidad indígena, propiamente acá, para poder ser beneficiarios de los diferentes programas que tiene el Estado, el tema de mejoramiento de vivienda, que digamos que es de las cosas que más preocupan en este momento la Procuraduría porque no están viviendo en unas condiciones dignas. Se estima que la población en Vera asciende a 350 mil miembros. Desde siempre, la Procuraduría ha respaldado constitucionalmente las iniciativas de los indígenas, dentro y fuera de sus territorios, y los ha apoyado en la búsqueda de mejores condiciones de vida. El grupo de familias en Vera, Chamí, han comenzado una nueva vida aquí en el Guaviare, con todos los retos que eso implica, cambiando sus costumbres y luchando para ser reconocidos. El nombre en Vera significa gente, y como toda la gente tienen derecho a una vida digna. ¿Usted se quedaría a vivir en el Guaviare? Sí, yo me amañé mucho por Calamar, Guaviare, por la clima, a mí me gusta demasiado, me amañé mucho. El primer paso para lograr que esta comunidad en Vera, que se encuentra en el municipio de Calamar, que es ajena como tal al terreno, al clima, a la idiosincrasia, y a todas las costumbres de esta zona geográfica del país, se acople y pueda tener una vida digna en el territorio. Para agradecer a los funcionarios de Procuraduría, a todas las personas que trabajan en este programa, o en ese apoyo que nos hacen, en este momento con la comunidad en Vera, Chamí, en el Guaviare, agradecerlo mil veces a ellos, a los funcionarios que están apoyando en este momento el apoyo para nosotros, para nuestra comunidad en Vera. Vamos a ir avanzando con la Agencia Nacional de Tierras para ver cómo llegamos a poder conseguir un territorio para que ellos ocupen un espacio y puedan desarrollar sus actividades como lo es, bajo su cultura y su cosmología. Si Dios nos permite, podemos tener un mejoramiento, ayudas, recursos y otras cosas más. Mejorar nuestras viviendas, nuestros terrenos propios, mejorar, tener por el apoyo de la Procuraduría, tener nuestra educación, nuestras lenguas maternas. La lucha que estamos llevando en compañía de ellos es una lucha de ellos. Lo que estamos haciendo como Procuraduría es lograr y acompañarlos en esta lucha para que el reconocimiento de sus derechos fundamentales sea óptimo y no estén en estas condiciones precarias. Estamos acompañándolos, estamos llevándonos lo mejor de esa comunidad a fin de garantizar el bienestar de ellos. Según el DANE, la población indígena colombiana está cerca de los 2 millones de personas. ¿Pero qué tanto conocemos a nuestros compatriotas amerindios? Chicos, hola. Quiero que me cuenten qué comunidades indígenas colombianas conocen. Uf, una pregunta de una de esas quemarropas. Ahorita que se me viene a la cabeza los Embera, que están por aquí, pues, uno los distingue. En la parte de la Guajira, los Guayú. Pues la más reconocida en este momento es la comunidad de Embera. Y en este mapa de Colombia, ¿sabes dónde está ubicada? Aquí, en el Cauca. La minga indígena, ubicadas en el departamento del Cauca. Y si hablo de la comunidad guambiana, ¿sabes dónde están ubicados? No, la verdad no tengo idea. Conozco las comunidades indígenas de Misak, que son las del Cauca. En este mapa de Colombia, ¿sabes dónde están ubicados los Embera? Eh, sí, están por acá. Chicos, les puedo hacer una pregunta. ¿Qué comunidades indígenas colombianas conocen? ¿Indígenas? O sea, no... Uy, no, no sé. No, en qué larga no. No, creo. Hay otros que son Embera y otros que son Guayú. No muchas más. Sé que son un montón, pero no las conozco todas. Les quiero mostrar acá el trabajo que realiza la Procuraduría. Con las comunidades indígenas colombianas. La Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos, vigila activamente la protección de los derechos de las minorías étnicas y de sus territorios. Las noticias no dejan de producirse aunque estemos de viaje. La Procuraduría es noticia. Es noticia. El registrador debe cumplir con los compromisos adquiridos con las campañas. Ese fue el llamado de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, al Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, para resolver de manera inmediata las solicitudes de las campañas políticas y enfatizó en que esto permitirá brindar mayores garantías para que los próximos comicios sean legítimos y confiables. Propietarios de vehículos no deben ser sancionados por infracciones atribuidas a los conductores. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, manifestó que no se puede sancionar a los propietarios de vehículos por infracciones atribuibles exclusivamente al conductor. La jefe del Ministerio Público indicó que en materia sancionatoria solo es posible castigar al autor de una conducta tipificada en la ley. La Procuraduría solicitó declarar constitucional la Ley 2155 de 2021 de inversión social. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley 2155 de 2021, que tiene por objeto adoptar un conjunto de medidas de política fiscal para contribuir a la reactivación económica y fortalecer el gasto social. En su concepto, no se desconocieron los principios de publicidad y consecutividad. La Procuraduría indicó que la tasa creada para apoyar el deporte es constitucional. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, conceptuó que la ley que creó la Taza Pro Deporte y Recreación, Ley 2023 de 2020, se ajusta a la Constitución. Los recursos obtenidos serán destinados para apoyar los distintos programas deportivos, así como a los atletas de alto nivel competitivo. La Procuraduría pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, socializar el proyecto del Canal del Dique, cumpliendo el compromiso adquirido con la comunidad, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, enviaron una comunicación a la Agencia Nacional de Infraestructura, en la que le transmitieron los interrogantes sobre la gestión del riesgo y otras tantas observaciones sobre los componentes sociales y ambiental que implicará la restauración del Canal del Dique. La Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos vela por la promoción y protección de los derechos de los grupos étnicos. Interviene ante autoridades públicas en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, de las garantías y de sus derechos fundamentales. Vigila las entidades públicas que deben atender a los grupos étnicos para que cumplan con las normas constitucionales y legales que exigen la protección de sus derechos. Puede contactarla en el teléfono 601-587-8750 ext. 11502 y en el correo preventivaddhh.gov.co La Procuraduría General de la Nación vigila que los partidos y movimientos políticos que participan en las elecciones de presidencia y vicepresidencia de Colombia garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por tal motivo, no les está permitido en ningún escenario referirse a las mujeres, a personas del colectivo LGBTI o a los migrantes que estén de paso o residan en el país de manera despectiva o con lenguaje discriminatorio. ¿Se me debe algún partido político que no esté cumpliendo con esta garantía? Entra a la sede electrónica en www.procuraduría.gov.co o escriba al correo quejas.procuraduría.gov.co y presente su denuncia. La Procuraduría invita a todos los movimientos y partidos políticos a los candidatos y a la ciudadanía en general a fortalecer la democracia y participación activa con tolerancia y respeto. Eso suena bien, pero ¿qué tan en serio nos tomamos eso de la participación activa? Voces ciudadanas desde Guaviare. Al momento de elegir, la gente tiene sus propias opiniones. ¿Usted qué prefiere, bañarse de piscina o en río? Piscinas. ¿En río? En río. ¿En río? En ninguna. En río. No me gusta la piscina, no me gusta el río. Es mejor como en el río, que corre el agua. ¿Comer pollo o carne? Pollo. Carne y pollo. Pollo. Carne. Las dos cosas. Pollo. ¿Y en estos momentos ni carne ni pollo? Transportarse el vehículo o el lancha. Las dos cosas. ¿Plancha o vehículo? Vehículo. ¿Plancha? Vehículo. En vehículo. En las dos. ¿Votar o no votar? No votar. No votar. No votar. Votar. ¿Mejor dar el voto? Es que el voto es una herramienta para elegir el futuro del país. Y para garantizar la transparencia, la Procuraduría creó la Comisión Nacional de Control Electoral, la Unidad de Vigilancia Electoral, que es presidida por la Procuradora Margarita Cabello. Pues sí, es bueno votar. Uno tiene que votar como ciudadano. Votar por los que verdaderamente arreglen el país. Es noticia. Desde la Procu TV vamos a hacer un conteo de las nueve acciones que no pueden hacer los funcionarios públicos en época electoral. Nueve, no financiar partidos o campañas políticas. Ocho, no difundir propaganda electoral ni a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o campaña política. Siete, no ofrecer beneficios a los ciudadanos para influir en su intención de voto. Seis, no utilizar su autoridad para ponerle al servicio de una causa política. Cinco, no presionar a subalternos para que apoyen alguna causa política. Cuatro, no hacer proselitismo con elementos destinados al servicio público. Tres, no disponer del horario de trabajo para gestionar actividades políticas. Dos, no usar con los mismos fines información reservada a la cual tenga acceso por razón de su cargo. Uno, no exonerarse de sus deberes constitucionales y legales con el pretexto de ejercer su derecho en participación política. ¿Cómo se prepara la Procuraduría para las elecciones del 29 de mayo? La Procuraduría se está preparando desde el punto de vista preventivo, haciendo toda la vigilancia que implica el proceso electoral. Estamos al lado de la ciudadanía para demostrarle al mundo entero que la democracia en Colombia seguirá siendo válida en nuestro país. Y demostrándoles también, como la primera mujer procuradora, que somos un país incluyente y pluralista. Y para estas elecciones les hemos hecho énfasis principalmente en el manejo del E14, para que realmente el resultado de los votos de esa mesa se plasme en este formulario. Previendo el desarrollo de las elecciones, vamos a tener una mesa de ayuda aquí en la entidad, de la cual van a ser parte funcionarios de la Registraduría, de la Defensoría del Pueblo, de Naciones Unidas, de la Procuraduría y de la Fuerza Pública. Es decir, que a través de esa mesa nosotros podamos garantizar, segundo, orientar y tercero, dar una capacidad de respuesta al ciudadano para que pueda ejercer el derecho al voto. Otro de los temas de especial vigilancia de la Procuraduría va a ser la acreditación de los testigos electorales, para garantizarle a la campaña que efectivamente sus testigos que postulen los acrediten a tiempo y debidamente. InfoVotantes es una herramienta desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil para que los ciudadanos puedan consultar, entre otras, los jurados de votación, los testigos electorales y también sirve para ubicar el sitio de votación. Igualmente hacemos vigilancia técnica en los escrutinios que permite a la ciudadanía tener como garantías de que el software que se está utilizando en las 2.300 comisiones escrutadoras del país es el mismo. Para este proceso electoral vamos a tener aproximadamente 102.512 mesas de votación, distribuidas en 12.513 puestos. Igualmente venimos haciendo especial vigilancia a la conformación de la base de jurados de votación, al sorteo y asignación de estas personas que ejercen funciones públicas transitorias el día de la jornada electoral, pues que son los que dirigen las votaciones y además dirigen las mesas de votación. En la Procuraduría trabajamos por unas elecciones transparentes y con garantías para todos los colombianos. En la página de la Procuraduría www.procuraduría.gov.co en el link Servicios al Ciudadano pueden encontrar un archivo de preguntas frecuentes que van desde qué hace la Procuraduría hasta cómo presentar peticiones y solicitar información sobre desplazamiento forzado y conciliaciones. No dejen de visitarla. Síganos en nuestro Facebook. Esto es La Procu TV. La verdad nosotros no sabemos ni de cacería, nosotros no sabemos de pesca, nosotros somos trabajadores, por eso la cultura no compara con de acá. El departamento del Guaviare siempre se ha caracterizado por recibir un flujo constante de personas que vienen de todas las regiones de Colombia. Aquí vienen a buscar nuevas oportunidades en este territorio lleno de riqueza y diversidad. Hay dificultad en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda. Vemos cómo están en este momento los Embera viviendo acá en el municipio de Calamar en situaciones precarias. ¿Podrán los Embera Chamí con la ayuda de la Procuraduría comenzar a adaptarse a su nueva realidad? Esto es La Procu TV. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre. La Procuraduría General de la Nación está vigilando.